Hola a todos, soy Befisto y hoy voy a ser un poco breve, más que nada porque quiero que este vídeo dure un minuto o dos como mucho porque no lo quiero editar básicamente, así que os lo voy a decir todo de tirón. Bien, hoy al torneo no ha venido Gabila Maxi porque no ha podido, o sea, habrá tenido algún contratiempo o lo que sea y hablaré con él. Así que toda la gente que estábamos ahí esperando para el torneo, hemos decidido el retrasar el torneo, ¿vale? Hemos decidido que el día que nos venía mejor prácticamente a todos era el día 27, martes de este mes, ¿vale? El día 27, martes a las 7 de la tarde, en el canal 7, en la puerta del centro Pokémon de Fucsia. Es el mismo torneo, solo que lo retrasamos un poquito, ¿vale? Ya hablaré con Gabila por Twitter, a ver qué me dice y si puede ese día bien. Si no, pues, oye, volveré a avisar del nuevo día y ya está. Eso ya, ya veremos cómo lo hacemos. Y recordad, mañana hay nueva serie. Mañana empieza una nueva serie y os voy a subir dos capítulos de esta nueva serie. Así que agradecería mucho que le diséis mucho apoyo a esa serie, ¿vale? Ya que la tengo grabada desde hace días, pues qué menos que darle bastante apoyo, básicamente. En fin, nada más. Si tenéis alguna duda de lo que sea, me lo dejáis en los comentarios. No voy a meter ningún tipo de edición, así que lo siento mucho si ha quedado un poco raro el vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo, siguiente capítulo, siguiente episodio, siguiente lo que sea. Un saludo y adiós.